El día domingo estuvo lleno de grandes resultados en los clavados para la delegación mexicana sobre todo en la universidad mundial celebrado o celebrada en estos momentos en Nápoles, Italia La mexicana Alejandra Estrella que tuvo una gran participación, obtuvo este domingo su tercera presea en la universidad mundial celebrado en Nápoles al conseguir el oro en la modalidad de clavados mixtos con Diego Valleza desde la plataforma de 10 metros Pero no solo ella, también Dolores Hernández y Carolina Mendoza lo hicieron en el trampolín de 3 metros sincronizados La actividad del día de ayer domingo fue la mejor para los competidores nacionales ya que en la doble jornada se apuntaron dos preseas de oro dejando en el camino a los chinos quienes son amplios aspirantes al título En información de animal político y difundida, la nota hecha por Notimex mencionan que en la plataforma de 10 metros Los mexicanos sumaron casi 311 unidades para dejar con la plata a la dupla china con 308 y al bronce a los rusos con 286.32 La segunda medalla de oro fue en el trampolín de 3 metros sincronizado en donde la seleccionada a los Juegos Olímpicos Los Juegos Olímpicos, perdón compas, los Juegos Panamericanos Lima 2019 Dolores Hernández y Carolina Mendoza ganaron la prueba con tan solo 291 puntos Hernández y Mendoza dejaron con la plata a la dupla china y con el bronce a Estados Unidos A tan solo una jornada para la conclusión de las actividades en los clavados de esta universidad mundial La regiomontana Alejandra Estrella y la veracruzana Dolores Hernández se han convertido en las mejores de la representación nacional Como les vuelvo a mencionar ha conseguido tres medallas, dos de oro y una de plata En tanto que Hernández lleva dos, una de plata y otra de oro Pues enhorabuena por las clavadistas mexicanas y también por Diego Vallesa Que pues también ahí se está metiendo en una importante participación La verdad que están entregando resultados a pesar de los problemas que existen dentro de la Federación Mexicana De clavados y también en la CONADE Y cada vez que cuando sucede un problema así es donde sacan más la casta estos deportistas Que obviamente pues también necesitan pues patrocinio Y que creo que por ahí lo han obtenido de sus recursos Por ahí me mencionan a mí en otras situaciones Pero bueno ojalá que sigan así y por el bien de ellos Sobre todo bueno no es la Federación Mexicana de Clavados La Federación Mexicana de Natación Disculpen compas Es la Federación Mexicana de Natación Que pues hay una serie de problemas tremendos Por eso la natación mexicana en sí Las modalidades de spring y todas esas de 100 metros, de 200 metros No han tenido grandes logros Pero bueno los clavados por lo menos pues sí Han sacado la casta hasta el momento por el deporte mexicano Ahí se los dejo compas Cuídense y pues saludos